Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, hoy concluimos de manera formal los trabajos de la Comisión Permanente correspondientes al segundo receso del segundo año de la 65ª Legislatura. Ha sido un periodo caracterizado por el debate sobre temas de la mayor irrelevancia para la agenda pública de nuestro país, los avances en materia económica y la disminución de la pobreza, los procesos electorales y los resultados de los comicios que se dieron este año, así como la invasión de facultades en el ámbito legislativo y ejecutivo por parte del Poder Judicial. Entre la numeralia general de este receso legislativo, podemos resaltar la aprobación de más de medio centenar de dictámenes, entre estos algunos de vital importancia, pues representaron la discusión y votación de asuntos coyunturales para la vida pública del país. También podemos resaltar los trabajos de análisis y de discusión de perfiles para la ratificación de diversos nombramientos de representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero, además del representante de México ante la Organización Mundial de Comercio. Estas ratificaciones abonarán al desarrollo de las relaciones entre México y distintas naciones alrededor del mundo, pues la labor de estos diplomáticos se verá reflejada en el estrechamiento de vínculos de hermandad y principalmente en la protección de nuestros con nacionales. También se llevó a cabo la selección de quien ocuparía el cargo de titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una decisión de gran relevancia pues se desarrolla como el árbitro y autoridad responsable de investigar las posibles violaciones que se pudieran cometer en contra de los derechos de todos aquellos quienes pagan impuestos. Si bien este cierre constituye el proceso normativo definitivo, tiene además un carácter simbólico, pues es el preámbulo al inicio del último año de actividades de esta 65ª legislatura en el cual tendremos la responsabilidad de trabajar arduamente para terminar de atender y cumplir con los compromisos asumidos en materia legislativa con el pueblo de México. Desde el Partido Verde continuaremos cumpliendo con el compromiso que nos exige la transformación de la vida pública y atenderemos como lo hemos venido haciendo el llamado a la unidad que exigen las y los mexicanos que buscaron un cambio en el 2018 a favor de la sociedad más justa y equitativa. Hoy cumplimos una encomienda más en donde hemos refrendado que más allá de la participación política, los que hemos pasado a esta tribuna, honramos las letras plasmadas tras de mí. La patria es primero, es cuanto.